El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social mantienen una coordinación efectiva para llevar a la ciudadanía toda la información necesaria ante cualquier enfermedad que se presente en el país. Para mantenerse informado, utilice sólo los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, los cuales puede encontrar tanto en las páginas web de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud. También es importante que si presentas síntomas de gripe o resfriado, te laves las manos con agua y jabón. Si no, utilices alcohol gel. Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable. Si no tienes disponible, utiliza el ángulo del antebrazo. Evita las aglomeraciones. Preferiblemente, quédate en tu casa. Si los síntomas no mejoran, acude a tu instalación de salud más cercana. Para mayor información, visita las páginas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.